Ricardo Arjona fue el encargado de abrir el segundo día de actividades del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Con un show similar al que montó en su viaje tour, el guatemalteco interpretó conocidos temas como El Problema, Historias de Taxi, Acompáñame a Estar Solo, Dime Que No, entre otros. Por su parte, el trío mexicano Rake interpretó canciones como Inolvidable y Noviembre Sin Ti. Además de recibir su primera gaviota de plata, también fueron acreedores al máximo reconocimiento del festival, La Gaviota de Oro. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar concluye actividades el 27 de febrero. Para el resto de la jornada musical se esperan las actuaciones de Emanuel, Cultura Profética y Oscar de León. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado Notimex.